Música Ya hace su ingreso el Centro Cultural Andino es una institución fundada en la ciudad de Juliaca con 42 años de trayectoria local nacional e internacional con presentaciones en la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno los carnavales de la ciudad de Juliaca Corzo de la Amistad Corzo de Condesullos, Cusco Entrada del Sol de Arica de Chile El Carnaval de Oruro El presidente Año saluda al distrito de Bustamante y Rivero en sus 24 años Actualmente el Centro Cultural Andino cuenta con los bloques de la ciudad de Lima de Arequipa Cusco y Juliaca desarrollan las danzas de la maridera la pandilla purneña y los caporales Reciban nuestro saludo a la comuna de Bustamante y Rivero la directiva 2018-2019 2019 Venga de Aguilar de Palmas al Centro Cultural Andino la belleza arequipeña se plasma se plasma en este de la presentación el agradecimiento al área de fiscalización El Centro Cultural Andino El Centro Cultural Andino es una de las demostraciones más grandes de Bustamante y Rivero en la ciudad de Puno allá en el Carnaval de Oruro allá en el Sol de Arica de Chile en los presentes en los presentes en el día de hoy con nuestros amigos de la gran potencia musical y instrumental Arequipa Van presentes en el día de hoy Arte en las manos Arte en el viento en el saludo del Centro Cultural Andino Vamos Fabián Quiero destacar la presencia en este Centro Cultural Andino el hijo de nuestra gerenda de promoción social la licenciada Giovanna Mena Barnides ellos vienen acompañados de esta gran banda gran potencia musical internacional Arequipa Van Feliz 24 aniversario José Luis Bustamante Rivero que desea el doctor Paula Rondón Andrade cuerpo de regidores que hoy día desalgan esta tribuna de honor oiga y que venga a bailar nuestra reina Cristel Campana Álvarez y que suene gracias a los amigos de la prensa que el día de hoy están con nosotros HBA TV Mundo no Perú gracias por remitir el segundo corto más grande de Arequipa y esto es aquí el Bustamante y Rivero no te llores no te llores feliz 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 24 aniversario este es un trabajo de toda la comuna de Bustamante Rivero a la comisión de festejos a nuestro señor alcalde el doctor Pauro Don Andrade el saludo muy especial en estos 24 años que cumple nuestra comuna vamos Susa si quieres me voy a bailar falta mucho todavía y'all y'all ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestros amigos de la Asociación Folclónica Camorales Victoria del Mundo! El vestir de la lentejuela, el sonar del cascabel, es la tradición de estos chicos que hacen esta danza un arte. Cada 2 de febrero de cada año ellos se presentan, ellos hacen glamour de este arte allá en la ciudad de Puto, en la ciudad de Oruro, festejando las vitilidades de la Virgen de la Candelaria. ¡Gracias! Cómo le agradecer a nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú, al Centro de Salud Pinto Raúl Hidojosa, a nuestros amigos de Defensa Civil, a nuestros amigos de la Policía Municipal, Serenazgo, los chicos de Maestranza, y a todos de la comuna de Bustamante y Rivelo, que ha hecho posible el día de hoy que este gran corso de la honestidad bustamantina sea esto, una gran fiesta, una gran actividad donde se demuestra el arte, la tradición, la música y el baile. La sanación folclórica Camorales Victoria Puno fue fundada el 29 de agosto del año 89 allá en la ciudad de Puno por la familia Rodríguez Molina. Hoy cuenta con más de 30 años de vida institucional, vetejando estas bodas de perla difundiendo la lanza del Camoral. Cuenta con más de 800 integrantes. A nivel nacional, los que se encuentran en las sedes de Puno y las filiales de Lima, Cusco, Arequipa, Cajamarca, Tacna y también cuentan Vija. Cuenta con un bloque nacional como son los bloques de los lobos, primas innomables, patronas, veneno, pitones, candelaria y yahuara. Es el primer grupo de caporales en el Perú. que se convierte en contradicción en la esencia del Camoral, como dicen las lutas de su ritmo nacional. El conjunto de la sesión culturónica caporal de Victoria. Ese conjunto principalmente participa por la devoción de la Virgen de la Candelaria, cuya fe llega a muchos pueblos del Perú. es así que realiza su presentación en este gran curso de la amistad gustamantina. Ella realiza iguales funciones en Coyasullos, en la ciudad de Cusco, en el mes de julio. El 15 de agosto, en el curso de la amistad. Y el 3 de noviembre, en la ciudad de Puno. La filial, en la ciudad de la equipa, fue juntado un 15 de marzo del año 2015. Desde entonces, participan ya cinco años consecutivos en este saludo a nuestro distrito de Bustamante y Rivero. La belleza, incomparable, de Victoria. El actual presidente es el CPC, Rando Edwin Rodríguez Molina. Y la coordinadora en la ciudad de Arequipa, la CPC, Yvette Palmera Rodríguez Arias. Venga en la puerta de Palmas a Caporales Victoria, presente el día de hoy. Caporales Victoria, siendo acompañado de la gran banda Broker. A ellos, al señor Pablo Uribe. Gracias. Banda espectacular, Broker, presente el día de hoy. ¡Banda espectacular! 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 Este es el saludo de la asociación bolsórica Camorales Victoria 1 presente el día de hoy y ahora se hace presente el bloque de pitones ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito que sacó eso! Esta belleza de Quipeña, Marietta belleza de Quipeña el bloque de pitones presente el día de hoy Esta belleza que hace en esta danza jugarte una cultura ¡Enroque! ¡Pitones! ¡A la equipa! ¡Oye, le llegó una jornada! ¡Fuerta! La asociación bolsórica Camorales Victoria ¡Pitones! ¡A la equipa! ¡Vengan la guardia de palmas! A este saludo dentro de los 24 años que cumple la comuna de Bustamante y Rivero ¡A la SauPA ¡Sí, damas! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No está mal! ¡No! 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 de este arte y cultura, de este arte y belleza. Gracias chicas, gracias chicos, de Pictones a la equipa. Pictoria 1 presente el día de hoy. ¡Veinticuatro años y cumple la comuna de Bustamati Ribero! Y eso encabezado por nuestro señor alcalde, el doctor, Paul Rondón Andrade, el cuerpo regidores, la belleza de nuestra Miss Cristel Campana, también presente el día de hoy, en estos veinticuatro años, en este gran corso de la alegría Bustamantina. ¡Veinticuatro años, chicos! Espero que les haya ido bien hoy día. ¡Veinticuatro años y cumple la comuna de Bustamati Ribero! ¡Esto es, allá, por allá me van los amigos Herrera! ¡Presente el día de hoy! ¡Veinticuatro años y cumple Bustamati Ribero! ¡Gracias a los amigos de Camporales de Pictoria! ¡Allá siguen los amigos de Pictones Arequipa! ¡Veinticuatro años y cumple Bustamati Ribero! ¡Vetejando así! ¡No se olviden! ¡Este, lo primero! ¡Sábado primero, a partir de las diez de la mañana tenemos nuestro matrimonio comunitario del día domingo! el día domingo 2 en la cancha de todos de Characato ahí estaremos festejando y dando fin a nuestras actividades el día domingo 2 en la gran tradicionales peleas de todos de Arequipa allá en Characato el día domingo 2 juega y sigue este arte de Terramur ya se hace presente y llegando a saludar a nuestro distrito de Gustamante y primero en estos 24 años nuestros amigos de la asociación Camorales Huáscar Filial Arequipa ¡Vamos a ganar! 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 Andrade, hoy nos vestimos de fiesta en glamour, la avenida de Estados Unidos, la avenida Harley se ha vestido hoy día, dentro de este marco de felicidad, alegría, donde las vetejuelas, el traje y la danza se hacen presentes al saludar a nuestro distrito en este 24 aniversario. Oiga, como de mencionar a los camorales Huáscar, final Arequipa, compañeros de fantásticos intocables de Arequipa, la Asociación Cultural Volklórica Camorales Huáscar, es una institución nacida bajo el calor humano de un grupo de amigos, de un aro de esfuerzos para cristalizar esta presencia musical y taxística. Con nosotros, con amigos, camorales Huáscar, de Puno, final Arequipa, institución que año tras año se prodiga el esfuerzo y conjunción de voluntades con el afán de contribuir en la búsqueda, recuperación y revaloración de nuestra identidad andina. Y como tal, esta institución cuenta con personería jurídica. Camorales Huáscar, Puno, final Arequipa, fue fundada una tarde del 14 de febrero del año 82. Gracias a la iniciativa y espíritu folclorista que buñía en ese entonces en las personas del señor Salvador Mamadi, Osvaldo Diveros, Máximo Diveros y Gerardo Diveros, con el símbolo y su grande nombre, Caporales de la Tuntuna del barrio Huáscar, fue aquel día memorable de un 14 de febrero de dicha institución albergada en la casa de un esperado el señor Juan Mamadi Santullo y doña Juan Agustinza. Fecha en que nace esta nueva sanción, un destino triunfador, porque desde el año de su mutación salió campeón en su serie, y en los 36 años de vida cultural, cuenta con 18 campeonatos y un poderoso título de campeón de campeones, que se corona en el año 84. la Morales Huáscar 1, filial Arequipa, presente el día de hoy. Los campeones Huáscar 1, filial Arequipa, campeón de campeones en el año 84, de aquella gran festividad, de la Virgen de la Candelaria del Mundo. cada 12 de febrero ellos se hacen presentes en esta festividad, se hace grande esta gran fiesta. ¡Feliz aniversario José Luis Gustamante y Rivero! ¡Feliz aniversario José Luis Gustamante y Rivero! La palabra de Juan Martino Muñar Arequita Con la belleza pendiente de este seno siente En este saludo a los 24 años Y a los que nunca van a tener La palabra de Juan Martino Donde la lentejuela y el arte Se hace cultura y baile Nuestras amigas